Bienvenidos una vez más a este segmento de Academia Journals 2023 y pues como todo lo que inicia tiene que acabar. En esta ocasión estamos en la presentación de la clausura de este gran evento, el Congreso Internacional Academia Journals 2023, que está organizado por el Tecnológico Nacional de México y el Departamento de Ingeniería Industrial en Celaya. También nos acompañan en esta ocasión las autoridades del Tecnológico Nacional de México, de parte de dirección el director Ernesto Lugo Ledesma, el subdirector académico Gilberto, buenas tardes, y la subdirectora de planeación la maestra Marta. Un placer tenerlos con nosotros y de igual manera nos encuentra en el estudio o en esta grabación virtual el doctor Rafael Moras, como parte del Comité Organizador y Director General de Academia Journals. Ani Alegre, Directora de Desarrollo en Academia Journals y los organizadores del evento El Maestro Israel de la Cruz Madrigal y Vicente Figueroa, que son los encargados de que este magno evento se lleve a cabo en el Tecnológico Nacional de México en Celaya. Es un gusto tenerlos con nosotros en esta ceremonia de clausura del Congreso Academia Journals 2023. De igual manera, nada más de forma rápida, una pequeña relatoría de lo que fue este Congreso. Más de 1.200 ponentes y autores, alrededor de 300 ponencias y presentaciones dentro del Congreso con diferentes temáticas, tanto de medicina como de cuestiones legales, de ingeniería, de matemáticas, de educación, porque el Congreso de Academia Journals es un Congreso que pretende atraer a todas las disciplinas y áreas de conocimiento. De igual forma, tenemos registrados tres talleres que se dieron durante la realización de este Congreso, así como ocho conferencias magistrales, tres charlas de café y el evento que cierra siempre este Congreso, que es la reunión de cuerpos académicos donde concluyen diferentes investigadores para platicar del quehacer día a día en la investigación en México. Pues eso es lo que sucedió durante estos dos días de Congreso, Academia Journals 2023, y pues regreso al estudio con todos en pantalla para poder escuchar el mensaje del doctor Rafael Moras y la clausura por parte de nuestro director Ernesto Lugo López. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, mi amigo Jera, por esas palabras. Ani y yo estoy representando a la maestra Ani Alegre y yo cuando les decimos que nos ponemos esta camiseta que dice Instituto Tecnológico de Celaya con mucho orgullo y con mucha emoción porque lleva también el logo de Academia Journals, los dos logos juntos, trabajando como hemos trabajado en este Congreso, como amigos, en armonía y con muchos logros. Según acabas de decir, Jera, son ocho talleres, ocho conferencias, tres talleres, yo no sé ni cuántos, pero son como 18, casi 20, casi 20 eventos impresionantes. Son 18 o 19. Tú me dirás. 15, total de eventos, total de productos que se invirtieron en este Congreso son 15. Ocho talleres, no, ocho conferencias magistrales, tres carlas de café, tres talleres y la reunión de cuerpos académicos. Pues yo perdí la cuenta de tan interesantes que estuvieron, así que muchas gracias. Y solo agradecer otra vez a nuestros amigos del Tecnológico de Celaya por esta reunión académica que fue de fiesta en estos dos días. Esperamos vernos otra vez en un futuro no muy lejano y agradecer sinceramente al señor director Ernesto Lugo Ledesma, como siempre por tu amistad Ernesto, por abrirnos las puertas de tu casa. Agradecer al comité organizador representado aquí por Vicente Israel, o que sé que son más, son mucho más. Y agradecer al comité de Academia Journal representado aquí por ANI, aunque también hay más aquí con nosotros apoyando. Un abrazo a todos, muchas gracias. De regreso la palabra de Gerardo, muchas gracias. Gracias Rafael, muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes en este congreso. Y me gustaría ceder la palabra, si quieren comentar algo, comité organizador, Israel, Vicente. O nos pasamos directamente a la clausura. Sí, me gustaría agradecer a todos y cada uno de ustedes, a Rafael, ANI, en este caso por el apoyo brindado, en especial a nuestras autoridades, por dar las facilidades para organizar este congreso. Sin ellos, realmente hubiera sido imposible hacerlo. Su apoyo, Ernesto, en este caso Gilberto, también Marta, mismo Teodoro, han sido pilares fundamentales para que esto se lleve a cabo. Y sobre todo, un agradecimiento especial también a todo el comité que está detrás de esta organización. Como bien lo mencionó Rafa, no se ve, sin ellos no es posible todo esto. Desde la gestión para las conferencias, la misma grabación de las mismas, la organización. Todos ellos son puntos fundamentales para que esto tenga éxito. Los talleres estuvieron con mucha participación, muy entretenidos, sobre todo, muchas opiniones enriquecedoras, y realmente eso nos llena de mucho gusto y alegría porque nos permite seguir avanzando y desarrollar nuevas propuestas en un futuro. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por el apoyo, y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias, Ernesto Israel, coordinador general del Congreso Academias Journals, al ser la cabeza en el Departamento de Ingeniería Industrial del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Procedemos con el maestro Ernesto Lugo para que nos dé sus palabras de clausura y su mensaje después de haber concluido este Congreso Academias Journals 2023. Adelante, maestro Ernesto. Muchas gracias a todos. Y miren, no me alcancé a poner la camisa, siempre la traigo puesta, pero ahorita no alcancé en el inicio de la graduación, pero siempre estamos con todo el compromiso. Gilberto, en la parte académica, estuvo coordinando toda una serie de actividades durante la Semana Académica del Tecnológico Nacional de México en Celaya, y esta es la última actividad que se lleva a cabo dentro de ese esquema de eventos. Y, pues, bueno, cerramos con broche de oro, ¿no? Las actividades académicas en el Tecnológico Nacional de México, en este campus, en Celaya, pues, plásemos por la participación de todos ustedes y también la coordinación de la maestra Marta en todas las actividades que tienen que ver con los temas de vinculación y de planeación. Y, bueno, pues, todos ustedes, ¿no?, también que son la parte importante de esto, ¿no?, todos los que nos están escuchando, todos los participantes, los panelistas, los conferencistas, quienes impartieron los talleres en las diferentes reuniones de trabajo que se tuvieron y, obviamente, quienes coordinaron todas y cada una de las salas de ponencias de este Academia de Journals 2023. Y, obviamente, como lo dice Rafa, los vemos, los esperamos en el próximo año. Ya a partir de mañana empezaremos a trabajar en la planeación de la Academia de Journals 2024. Y, bueno, sin más, damos por concluido, hacemos la cláusula oficial de este importante evento académico de divulgación de Academia de Journals 2023. Muchísimas gracias a todos. Rafa, el gran trabajo que hacen ustedes y, obviamente, también a todos los compañeros de ingeniería industrial que se encargaron de la coordinación de este importante evento. Muchísimas gracias a todos. Sí, los esperamos en 2024 aquí. Enhorabuena. Gracias. ...un éxito. Muchas gracias al maestro Ernesto por sus palabras. El evento terminó siendo un éxito y cabe recalcar, aparte de la invitación que hizo el maestro Ernesto Lugo de Ledesma al evento del 2024, que sería la versión decimotercera, que esperemos que sea muy nutrido con más eventos y con más productos principalmente para ustedes. Rafael, Ani, ¿quieren agregar algo para cerrar y alzurar esta parte? ¿Sería todo? Pues, a todos los participantes en este evento de Academia de Journals 2023, a nuestras autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya, maestro Ernesto Lugo de Ledesma, el doctor Gilberto, la maestra Marta, Rafael Moras, como director general de Academia de Journals, a Ani Alegre, directora de desarrollo académica de Academia de Journals, y al maestro Israel de la Cruz Madrigal y Vicente Figueroa, muchas gracias por su participación, por su organización y por todo el apoyo brindado para que este evento se llevara a cabo de forma virtual y con el mejor de los éxitos como se ha llevado a cabo hasta el momento. Muchas gracias, los esperamos el próximo año, sean todos bienvenidos, vayan preparando sus trabajos, nos vemos, un abrazo desde el Tecnológico Nacional de México, en Celaya. Saludos, los esperamos.